y explíquenos la situación que pasó con un hijo suyo y un oficial de la policía bueno primeramente darle gracias a dios a toda mi gente buena que me han asesorado porque estoy pasando una situación bien difícil con un abusador, ese yo lo considero aparte de ser un oficial de la policía, tiene que ser un delincuente cometer un hecho así tan horrendo, tener bajo presión psicológica a mi niño Omar Fernández con apenas 7 años, me lo estaba torturando y el niño tenía temor de decírmelo a mí porque él pensaba como que el señor me iba a matar a mí, a ser militar él le decía si tú le hablas a tu papá, voy a matar a tu papá mi niño el 25 para 26, este señor le dio una pela tan fuerte que el niño no encontraba que hacer y solamente le rogaba a dios que su papá no llegara en ese momento para que no pasara una desgracia después de darle los golpes a mi niño de 7 años de edad este abusador, charlatán, delincuente yo quiero que esto llegue a lo más alto de la instancia de lo que es la institución de la policía este señor después de darle los golpes a mi niño de 7 años lo agarra cargado y lo tira como un perrito en una finca en el cruce de esperanza mi niño, gracias a papá dios apareció salvo dos personas iban caminando iban caminando encontrar a mi niño y llaman a mi tío gracias a dios mi niño está vivo solamente espero en dios y la justicia que este hombre pague por lo que ha hecho por mi niño porque nosotros como familia, como padres estamos pasando ahora mismo una triste situación difícil ¿el vínculo con la mamá del niño? el esposo de ella ¿el esposo de la mamá del niño? el esposo de la mamá del niño pero yo no sabía que mi niño estaba pasando por una situación tan difícil Omar, ¿y el niño amaneció en la finca? tirado en la finca como un perrito ¿quién es que el hombre encuentre? el niño encontraron dos personas que van para la finca al ver el otro de niño tirado en el suelo lo reconocieron y dijeron, ah, por ser el hijo de la tormenta llamaron a un tío mío, que es profesor del cruce de esperanza cuando el tío mío va y reconoce al niño lo revise, le encontró muchos moletones muchos racuños y muchos golpes en la espalda pero vemos que la mamá del niño está aquí en apoyo de policía veremos a ver que va a suceder porque ella también es cómplice de la situación que está pasando mi niño mi niño fue interrogado y yo no he hablado absolutamente nada porque el niño nunca quiso expresarme bajo el cautiverio que estaba viviendo con esta pareja de esposo ¿cómo tú te enteras de todo eso? bueno, yo me entero el 26 cuando el niño aparece a las 10 pico de la mañana aparece porque la Junta de Vecinos el presidente de la Federación de Junta de Vecinos es que me estaba llamando para dar mi información y cuando él me llama a mí me dice Omar, ¿dónde usted está? yo le digo al presidente de la Federación de Junta de Vecinos José Humberto que yo estoy llegando a mi casa me dice, no se me muevan porque está pasando un caso grave con un hijo suyo y lo más lejos que yo tenía que era mi niño Omar, ¿el nombre de policía? ¿cómo es que le dicen ahí? el nombre de ese delincuente es Oscar Virgilio Peralta Peralta es más que un delincuente, un criminal ¿está detenido? gracias a Dios Todopoderoso al yo poner la denuncia haciendo los pasos correspondientes ustedes saben como siempre que la policía se tapa uno con otro lo tenían, el señor estaba aquí estaba aquí depuesto pertenece a la regional y alguien al parecer que se volvió de que el policía pertenece aquí incluso ayer lo vieron trabajando y el fin de semana también lo estaban ocultando gracias a Dios que tenemos amigos buenos porque no somos una persona de hacerle daño a nadie gracias a Dios Poderoso esto llegó a donde tenía que llegar donde el jefe de la Policía Nacional que le agradecemos de corazón infinitamente de que este señor se enteró y vio la imagen de mi niño acudió inmediatamente y a las 7 de la mañana este señor fue dispuesto a la acción de la justicia muchas gracias a ustedes mis compañeros gracias 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 Gracias.